El siguiente espacio es presentado por Emergencia 1. Contá con nosotros. 0800-8336. Hoy vamos a hablar del ataque cerebrovascular conocido como ACV. Hay dos tipos de ACV, el ACV hemorrágico y el ACV isquémico. El ACV hemorrágico es cuando se rompe una venita y hay un vuelco de sangre en el cerebro. Y el ACV isquémico, que es el 80% de los casos, es cuando se obstruye una arteria e impide el paso de sangre a esa parte del cerebro. El 80% de estos ACV son de etiología isquémica. ¿Qué significa esto? Que es cuando se obstruye una de las arterias, entonces no fluye la sangre al resto del cerebro. Por cada minuto que el paciente tiene un ACV, se mueren 2,3 millones de neuronas. Entonces, cuando el paciente instala un ACV, es que empieza una carrera contra el tiempo y es que enseguida tenemos que llamar a nuestro prestador de salud, a la emergencia móvil, para que ese paciente sea atendido en forma inmediata. El ataque cerebrovascular es una de las patologías que más nos importan hoy en día. Por la cantidad de ACV que hay, sabemos que, según la cifra del Ministerio de Salud Pública, a la fecha ocurren de 5.500 a 6.000 ACV al año. Mueren 5 pacientes por día por causa de un ACV. ¿Qué entendemos por factores de riesgo? Tenemos los factores de riesgo, que son modificables y los que no son modificables. Como factores de riesgo no modificables, tenemos, por ejemplo, la edad del individuo. Sabemos que después de los 55 años, por cada década que pasa, aumenta al doble la posibilidad de padecer un ataque cerebrovascular. Por ejemplo, si tenemos antecedentes en la familia de accidentes de ataques cerebrovasculares previos, la raza, ser hombre, todas esas son cosas de que no podemos modificar. Después tenemos lo que son modificables, que son la alimentación, tener controlada la hipertensión, tener controlada la diabetes, hacer consultas periódicas al médico, cambiar nuestro estilo de vida, no fumar, no consumir alcohol. Todas estas acciones tomadas en conjunto nos ayudan a prevenir el ataque cerebrovascular. Pero si bien el paciente empieza con síntomas de un probable ataque cerebrovascular, lo que tenemos que hacer es llamar inmediatamente al servicio de emergencia móvil. Los síntomas más comunes en un ataque cerebrovascular son la cefalia intensa, el paciente relata que tuvo el peor dolor de cabeza de su vida, hemiparesia, que se le duerme un brazo, generalmente a predominio de un lado del cuerpo, misión borrosa, náuseas, mareos, puede estar confuso. Frente a la duda tienen que llamar de inmediato. Como siempre decimos, el tiempo es cerebro. Entonces, si usted tiene alguno de los síntomas que nombramos anteriormente, enseguida debe llamar a la emergencia móvil, donde nuestros equipos acudirán rápidamente y ahí evaluarán si se trata de un ataque cerebrovascular o de alguna otra cosa. En caso de serlo así, a partir de agosto del año pasado, desde el Ministerio de Salud Pública se emitió un decreto de que todo usuario que tenga signos y síntomas compatibles con un ACV serán derivados al centro de trombólisis más cercana. Entonces, el primer elabón de la cadena es tengo un síntoma, enseguida debo llamar para poder acudir rápido y para poder brindarle los cuidados necesarios. ¿Esto qué significa? Que el llamado a tiempo a la emergencia móvil frente a alguno de los síntomas que dijimos anteriormente puede salvar una vida y evitar una secuela mayor. Recuerden siempre que pueden contar con nosotros.